hola méxico salvaje estamos aquí en el cerro del pájaro y levantando esta piedra tenemos aquí aún solifugo esta es una hembra para ser exacto es una hembra de eremovates mormonus para ser exacto no sé si pueden verla wow es hermosa ahora bien este va a ser manejo teórico práctico la solifugo no son venenosos pero aún así son bien agresivos así que hay que colocar las manos así a esperar a que se calme un poco y vamos a agarrarlo tenemos que esperar a que se calme un poco y tomen en cuenta que su morría es muy fuerte y está cañado esto significa que todavía es más difícil bueno ya la tenemos agarrada y está enojada es natural ahora bien este es un eremovates mormonuso es un solifugo de los grandes ahora bien como se distingue a un macho de una hembra simple envergadura y tamaño los machos son más pequeños y delgados que las hembras y esta obviamente es mucho más grande y agresiva no tienen veneno pero tienen una mordida muy fuerte este animal llega a medir aproximadamente unos 6 centímetros de largo en el caso de las hembras y se caracteriza por tener un temperamento muy territorial no sé si pueden verlo ahora bien pues que les puedo decir tenemos una de las especies más bonitas que tenemos aquí en nuestro país y lo estamos grabando ahora bien en características generales de los olifugos tienen 10 pares tienen 10 patas 8 son patas y 2 son pedipalpos más grandes de lo normal y sus mandíbulas son bastante fuertes ok liceros ahora bien esto fue todo nos vemos en otro episodio de México Salvaje y no se pierdan en exploración extrema y manejo teórico práctico bye bye